En el capítulo anterior vimos con lujo de detalles cómo funciona un transistor NPN y cómo es que los semiconductores interactúan entre sí para permitir el paso de los electrones bajo ciertas condiciones Ahora, teniendo esa base, veremos cómo funcionan otros tipos de transistores y para ello preparé este pequeño árbol genealógico que nos irá guiando Si quieren ver uno de ellos en específico, aquí les dejo el momento exacto del video en que aparecerá Pero obviamente les recomiendo seguir el camino que les preparé porque así entenderán mejor la relación entre cada uno de ellos Y antes de empezar, quiero hacer unas aclaraciones para evitar confusiones más adelante En primer lugar, si viven al extremo y no vieron el primer video, en términos generales un transistor es un componente electrónico generalmente de tres terminales en el cual, entre el primer y segundo terminal, intenta pasar una corriente eléctrica mientras que en el tercer terminal, mediante la variación de alguna variable se logra controlar esa corriente, actuando como un switch o un amplificador de señales En segundo lugar, quiero hacer una diferencia entre el tipo de transistor es decir, la relación entre sus componentes internos y el encapsulado o carcasa que lo protege ya que un mismo encapsulado puede servir para varios tipos de transistores distintos así que por ejemplo, a simple vista podríamos saber que es un encapsulado TO3 un TO39 y un TO220 pero no podríamos saber si son un NPN, PNP, MOSFET o lo que sea aunque, por otro lado, sí podríamos deducir que mientras más grande o mejores opciones de disipación de calor nos entregue el encapsulado, probablemente el transistor que está dentro será capaz de trabajar con mayores voltajes o corrientes pues el calor de un transistor se genera por el efecto Joule el cual, como vimos en el capítulo sobre resistencias, se relaciona a estas dos variables y en tercer lugar, que la disposición de los elementos internos de cada transistor que les voy a ir mostrando será solo referencial, pues en la realidad pueden tener formas bastante más complejas pero la interacción entre los elementos debería ser la misma o muy similar la primera familia de transistores de la cual hablaremos son los transistores de unión bipolar o BJT por sus siglas en inglés y el primer tipo de transistor de esta familia son los transistores NPN que como vimos en el capítulo anterior, están compuestos por tres semiconductores intercalados con diferente doping los semiconductores tipo N poseen más electrones libres, mientras que los semiconductores tipo P poseen huecos o falta de electrones tanto a los electrones como a los huecos los llamaremos portadores de cargas ya que pueden desplazarse por el semiconductor permitiendo el flujo de corriente y lo que pasa cuando creamos una unión P-N es que los electrones solo pueden avanzar en una única dirección desde el semiconductor tipo N al tipo P cuando se posiciona el polo positivo de una fuente de voltaje en el semiconductor tipo P y el polo negativo al lado contrario básicamente así es como funciona un diodo y para los que han seguido los otros videos del canal, lo siento por explicarlo por tercera vez pero esta vez quiero profundizar en algo a lo que no le di mucha importancia en los videos anteriores la zona de deplexión o también conocida como zona de empobrecimiento que es justamente la zona en que ambos semiconductores entran en contacto en esta zona, ya que la pared del semiconductor tipo N tendrá electrones de sobra y la pared del semiconductor tendrá huecos donde faltan electrones estos interactuarán por naturaleza para quedar en equilibrio y por lo tanto los portadores de carga que antes estaban libres ya no estarán disponibles siendo esta la razón de que se le conozca como zona de empobrecimiento y también de que exista una barrera de potencial o un umbral de voltaje que se debe superar para que los electrones comiencen a desplazarse a través de ella pero eso no es todo así como esa zona de empobrecimiento puede ser superada al tener una unión P-N en polarización directa también puede aumentar su tamaño en polarización inversa para un diodo solo significa con mayor razón que los electrones no podrán fluir pero como veremos más adelante este mismo principio puede ser útil como un método de control en un transistor volviendo a nuestro transistor de unión bipolar N-P-N éste formará dos uniones P-N fusionadas con un total de tres terminales o electrodos el colector, el emisor y por último la base la gracia de esta mezcla de componentes es que variando la corriente que pasa entre el emisor y la base podemos controlar si pasa o no la corriente entre el colector y el emisor pudiendo actuar como un interruptor o amplificador de señales ahora qué pasa si cambiamos el doping de los semiconductores tendríamos un transistor de unión bipolar P-N-P el cual a grandes rasgos funciona igual que el N-P-N pero hay dos grandes diferencias la primera es que el voltaje requerido entre la base y el emisor en un transistor P-N-P deberá ir en la dirección inversa a la del transistor N-P-N lo cual es bastante útil si queremos amplificar una señal alterna pues al usar ambos tipos podríamos amplificar tanto el voltaje positivo como el negativo y la segunda diferencia es que dado que los electrones pueden desplazarse más rápido a través de un semiconductor que los huecos un transistor N-P-N que en su mayoría está compuesto de semiconductores tipo N y por lo tanto posee más electrones tendrá un menor tiempo de reacción siendo más útil para situaciones en las que se requieran trabajar con señales de alta frecuencia el tercer transistor del que les quiero hablar está basado en los transistores de unión bipolar y tiene un principio bastante simple sabemos que un transistor puede amplificar una señal entonces ¿qué pasaría si amplificamos esa señal que ya fue amplificada? exactamente ese es el fundamento detrás de un par Darlington básicamente son dos transistores de unión bipolar conectados en serie la verdad acá no hay mucho que explicar lo que sí es interesante es que a pesar de ser dos transistores juntos la cantidad de electrones sigue siendo tres lo que significa que una vez encapsulado tendremos un transistor que funciona exactamente igual que los anteriores pero con un mayor potencial de amplificación o ganancia el cuarto tipo de transistor es un fototransistor que como se imaginarán permite controlar el flujo de corriente en función de la luz que le llega la forma en cómo funciona un fototransistor es agregando a un transistor de unión bipolar un nuevo elemento un fotodiodo el cual varía su resistencia al paso de la corriente en polarización inversa dependiendo de la luz que incida en él al trabajar en conjunto cuando el fotodiodo recibe luz deja pasar parte de la corriente desde el colector hacia la base es decir se estará amplificando a sí mismo dependiendo de la luz si analizamos el fototransistor y el fotodiodo nos vamos a dar cuenta de que hacen lo mismo les llega luz y dejan pasar corriente pero la razón de que no se usa un fotodiodo directamente es que la corriente que deja pasar es tan baja que se requiere de un amplificador para que el resultado sea útil ahora para el quinto tipo vamos a ir a la otra rama de nuestro árbol genealógico de transistores pero antes les quiero contar algo por primera vez en todos mis años haciendo vídeos una empresa me ofreció auspicio y eso se debe completamente gracias a su apoyo en cada vídeo esa empresa es PCBWay quienes como lo dice su nombre venden principalmente placas de circuitos impresos para que puedan subir sus proyectos electrónicos a otro nivel ofrecen muchísimas opciones de personalización pueden mandar hacer desde 5 placas hasta varios miles y además al registrarse obtendrán un vale por 5 dólares con el cual podrán comprar su primera PCB así que échenle un vistazo a su página web ahora continuemos los siguientes transistores son conocidos como transistores de efecto de campo o FET y el primero de ellos que sería el quinto de nuestra lista es el J-FET o transistor de efecto de campo de unión este también funciona utilizando semiconductores tipo N y tipo P pero están dispuestos de una manera distinta en este caso hay un canal compuesto de un único semiconductor entre dos terminales a los cuales llamaremos fuente y drenador como lo mencioné en el vídeo anterior un semiconductor dopado puede transmitir la corriente sin problemas y por lo tanto hasta el momento lo único que tenemos es un simple cable pero lo interesante ocurre cuando agregamos un semiconductor del tipo contrario en medio del canal como lo hacían los transistores de unión bipolar a este nuevo elemento se le conoce como puerta lo que ocurrirá es que dado que se forman nuevas uniones PN también se crearán las correspondientes zonas de deplexión o empobrecimiento en principio aún sin aplicar ningún voltaje en la puerta si los electrones quieren pasar de la fuente al drenador estos no tendrán problemas sin embargo mientras más alto sea el voltaje entre la fuente y el drenador esta zona de deplexión comenzará a cambiar su forma siguiendo la misma lógica que vimos en el diodo por lo tanto a mayor voltaje mayor será la zona de deplexión en la cual no hay portadores de carga libre lo que finalmente significa que nuestro canal que antes permitía pasar libremente a los electrones ahora es mucho más estrecho y por lo tanto limitará la corriente que pase entre la fuente y el drenador es decir, si hiciéramos una curva de corriente versus voltaje el resultado sería algo así y ahora seguramente se están preguntando entonces ¿qué es lo que hace la puerta? en los transistores JFET la puerta se utiliza para aumentar aún más la zona de deplexión y por lo tanto generar un estrangulamiento del flujo de corriente modificando la curva de corriente versus voltaje gradualmente hasta cerrar completamente el paso a los electrones este tipo de transistor suele estar denominado por el tipo de semiconductor que compone el canal es decir, este sería un transistor JFET de canal N y este de canal P siendo la principal diferencia el voltaje que se debe aplicar a la puerta pues la idea es que se genera una polarización inversa en la unión PN y ya que la unión PN se invierte también lo hace el voltaje requerido así que técnicamente vamos en el quinto y sexto tipo de transistor y ahora por fin el que fue probablemente el transistor más pedido por ustedes el MOSFET o transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor que hace referencia a los materiales utilizados en su construcción aunque actualmente pueden estar compuestos de otros materiales partamos por revisar los componentes que se encuentran entre la fuente y el drenaje vamos a encontrar un canal compuesto de un semiconductor dopado digamos tipo N pero justo donde estarán conectados los electrodos cambiaremos el tipo de semiconductor es decir, tendríamos algo similar a un transistor PNP pero en vez de que el semiconductor tipo N del medio sea extremadamente delgado ahora las proporciones se invertirán nuevamente ya que tendremos dos uniones PN se formarán las correspondientes zonas de empobrecimiento evitando el paso de la corriente en su estado natural y aquí es donde aparece el MOS de MOSFET a salvar el día como sistema de control primero el canal será nuestro semiconductor a este le agregamos una capa de óxido aunque en realidad lo que necesitamos es un material dieléctrico que impide el paso de los electrones y finalmente el metal será nuestro electrodo o básicamente un elemento conductor el cual por cierto corresponde a nuestra puerta probablemente si vieron mi vídeo sobre capacitores esta configuración les va a resultar familiar si recordamos un poco un capacitor estaba compuesto por un conductor, un dieléctrico y un conductor en este caso tenemos un conductor, un dieléctrico y un semiconductor dopado con electrones de sobra y por lo tanto al aplicar voltaje negativo en la puerta electrones se juntarán en la orilla del dieléctrico pero sin cruzar al otro lado repeliendo los electrones del canal ya que las cargas iguales se repelen y atrayendo los portadores de carga positiva que estaban en el semiconductor tipo P a la orilla de nuestro dieléctrico creando un pequeño canal por el cual nuestros portadores de carga pueden pasar libremente de esta forma con una variación de voltaje podemos controlar si los electrones pueden pasar o no por el canal tanto los J-FET como los MOSFET poseen una enorme ventaja y es que para activarlos o desactivarlos se requiere de un voltaje en la puerta pero este no implica un movimiento de los electrones a diferencia de la base de los BJT donde esto si ocurría ¿y por qué es esto una ventaja? bueno ya que los BJT requieren corriente para cambiar los estados del transistor estos generan calor extra que debe ser disipado lo cual limita la cantidad de transistores que pueden ser puestos en un chip manteniendo un sistema de refrigeración razonable esta razón y el hecho de que el MOSFET por defecto no deje pasar la corriente entre la fuente y el drenador hacen que este último sea extremadamente popular en la fabricación de dispositivos electrónicos con eso ya llevamos 8 tipos de transistores porque así como un MOSFET puede tener un canal N también puede tener un canal P ya solo nos van quedando dos tipos de transistores así que pasemos al siguiente este monstruo un IGBT o transistor bipolar de puerta aislada puede parecer complicado pero si lo analizamos por partes nos daremos cuenta de que solo es la mezcla entre un BJT y un MOSFET y no es cualquier mezcla están ordenados de una manera muy similar a un PART Darlington gracias a eso el IGBT posee una alta ganancia y puede ser controlado mediante el voltaje como los FET aún no lo visualizan? en este ejemplo la distribución de los elementos y su comportamiento es simétrica así que por el momento vamos a ignorar la mitad del transistor para simplificarlo en la esquina superior tendremos un pequeño MOSFET de canal P mientras que en la orilla tendremos algo similar a un BJT PNP hay distintos tipos de IGBT y su funcionamiento tiene varios detalles que no explicaré en este video y probablemente nunca pero de una manera muy simplificada lo que ocurre es que al tener un voltaje en la puerta es decir en el MOSFET permitiremos el paso de la corriente hacia la base del PNP lo que a su vez permitirá el paso de la corriente directamente desde el emisor al colector aunque no siguiendo la trayectoria más corta entre ellos sino que replicando ligeramente la trayectoria desde el MOSFET al colector con eso ya llevamos 9 tipos de transistores y si pensaron que esto no se puede poner más enredado aún nos queda el último tipo de transistor que voy a explicar los transistores cuánticos pero ellos se merecen una explicación en profundidad así que lo dejaremos para el próximo capítulo con el cual cerraré esta miniserie sobre transistores si no se lo quieren perder suscríbanse y activen las notificaciones eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!